¡Hola hermosas! Mi nombre es Julieta Santos Coy y bienvenidas a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar sobre las tendencias en maquillaje en esta temporada de otoño e invierno que cambian muchísimo obviamente a comparación de las de verano. Entonces si tú quieres saber cuáles son las tendencias y es más o menos el look que traigo hoy, ¡vamos a comenzar! Tendencia número 1. Bocas protagonistas. Ahora, en esta temporada de otoño e invierno las bocas van a ser protagonistas porque se van a, vamos a regresar a esos labios vamp, a esos labios tipo vampiro en tonos ciruelas, tonos oscuros, morados, tintos, hasta grises. Entonces, imágenes como este tipo, este tipo de bocas van a estar súper, pero súper en tendencia. Entonces ya sabes, si tú eres loca por los labiales y te fascinan, ve sacando esos labiales que tenías algo escondidos y olvidados porque en este otoño e invierno van a ganar. Tip para el punto número 1. Si tú tienes unos labios muy delgados, nada gruesos, que tienes esos labios que son muy, muy, muy chiquitos y finitos, lo que puedes hacer es unos labios tipo hombre, como estos que están aquí. Este tipo de maquillaje hacen que tus labios se vean mucho más grandes porque dan esa ilusión óptica. En el momento en el que tú te pones un labial más claro en esta parte, en la parte de afuera, lo que tú haces es que automáticamente tus labios se vean más grandes de lo que hay. Cejas orgánicas. En el video anterior ya les hablé un poquito más sobre esto, más a detalle, pero están súper, pero súper en tendencia las cejas orgánicas. En el 2019 va a ser cuando va a explotar esta de las cejas orgánicas. Es algo más parecido a lo que traigo hoy. Como pueden ver mi cejita. Da un look más natural, son más peinadas hacia arriba, no son tan pintadas, tan rellenadas de color y solamente es la ilusión de que tienes pelitos más que nada en la parte de adelante, en la parte inicial de tu ceja. Entonces, pues sí, practica y practica y practica tu ceja orgánica porque esta tendencia va a partir. Tercer tendencia. Pieles naturales y livianas. Una piel que se vea natural, una piel que se vea sana, jugosa, nada de pieles mates. Las pieles mates quedaron en el olvido. Si quieres una piel más mate porque tienes una piel muy grasa y conforme pase el día, tu piel se va a encargar de sacar esa grasa natural, lo que puedes hacer es un mate moderno, que es una piel mate, pero no tan mate. No sé si me puede explicar. Busca una, no busques bases mates. Olvídate de las bases mates. Diles, adiós, escóndelas, píralas, no te hecha más. Pero bueno, o búsquenle algún uso, lo puedes mezclar con algún iluminador líquido o algo por el estilo, porque las pieles mates se quedaron en el olvido. Ya no, ya no están. Ahora están de moda las... Las pieles más livianas, más ligeras, más naturales, como este estilo que si tú tienes pequitas, lúcelas, pero enorgullézete de tus pecas, porque muchas las quisieran. Si tú tienes algunos lunares, algunas menchitas, no pasa nada, la cobertura completa quedó en el olvido. Por el momento, las pieles naturales, con cobertura de ligera a media, es lo que está en tendencia. Delineados y pestañas coloridas. Las pestañas negras de 24-7, los 365 días del año ya no existen, ya no están. Porque ahora están mucho, mucho más en tendencia que tus pestañas, que tus lineados son de colores diferentes. Entonces busca algunos productos que tengan, no sé, el típico del liado negro, puedes intentar. Puedes empezar con el café, de ahí el deporado, azul. Tú diviértete, haz lo que a ti te guste, píntate de los colores que quieras, si estás en tendencia, nadie te va a juzgar. Si te juzgan, te va a negar. Tú hazte lo que te gusta. Y si a ti te gusta delinarte azul, con mayor razón, delinarte azul. Te vas a ver muy, pero muy bien. Ojos rosas y anaranjados en tonos cálidos, como algo que traigo el día de hoy. Hoy hice un smofy eye en tonos morados, rosas, naranjas, cálidos. No sé si les guste, a mí me gusten. Este, si tú tienes una piel cálida, si tú eres una persona con tonalidades cálidas, el naranja te va muy bien. Todo lo que son tonos tierras, naranja, café, marrón. Esos tonos te quedan excelentes y van a hacer que tu piel se vea divina. Y con los tonos, si tú tienes una piel fría, que te ponen más rosita, más rojita, el tono rosa es para ti. En todas sus tonalidades, en todas sus gamas, píntate así. O te puedes hacer una mezcla de los dos, como yo lo hice, yo soy más entre los dos, entre fiel y cálido, ahí más o menos. Entonces, ahora sí que experimenta y lo que más te guste, tomaste. Regresan los mates, pero no se van del todo. En ojos, en sombras, regresan los mates con más fuerza que nunca. Las sombras, los looks de sombras mate, smokey eye o simplemente unas sombras mate, van a estar súper en tendencia. Como pueden ver, lo que es mi sombra de arriba está completamente mate, pero mis sombras de abajo es donde está el brillo. Antes era que el brillo era acá y el mate era acá, pero ahora el brillo se está poniendo acá y el mate se fue para arriba. Entonces, si tú juegas, experimenta, inténtale. Pero sí, los mates regresaron con toda su fuerza en los dos. El gloss llegó para quedarse y no irse en un buen gatito. Como pueden ver, yo hoy traigo unos labios en gloss. El gloss que utilicé, lo utilicé como topper, no lo encuentro. Bueno, utilicé el gloss de Bisú, lo voy a poner en una foto. Aquí, el gloss transparente. Si tú no le hagas muy bien a los gloss, no te encantan, te recomiendo que empieces con este. Es súper económico, súper bueno, no tan pegustioso. Y la verdad, se ve muy bien. De hecho, me está muy pegustioso, está muy cómodo. Traigo un color normal, un labial de Mary Kay abajo. Y encima me puse el gloss y así es como que no, me encanta, me fascina. ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, sí, los gloss regresan. Y obviamente, el iluminador no se va. No se va. El iluminador se queda y se queda por los siglos de los siglos. Si tú eres de las locas del iluminador que no pueden vivir sin él, que ustedes viven por el brillo, aprovechalo, úsalo como tú quieras. Mucho, poquito, a tu gusto, pero el iluminador no se va. Junto con el iluminador, lo que también se viene mucho en tendencia ya con estas pieles jugosas es un rubor con nacarado, un rubor con un poco de brillo. No los rubores mate. Recuerden que los rubores mate ya se fueron, no están aquí, ya no existen en este momento. Entonces, sí, tu rubor nacarado, que te dé una jugosidad bonita, que tu piel se vea así como natural, como jugosita, como divina. Entonces, sí, el rubor va a nacarado. Y pues, bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, hablé mucho, hablé rápido. Pero es que, ay, tenía muchas ganas de platicar con ustedes. Como pueden ver, mi look está muy inspirado en estas tendencias. Ahí dejé un nuevo esto. Como pueden ver, mi look está muy inspirado en estas tendencias del otoño. Y pues, bueno, hermosas, una disculpa, ahorita que estaba editando me di cuenta que nunca se grabó la despedida. Pero bueno, entonces yo aquí me despido con mi voz. Espero que les haya gustado el video, les haya servido. Y no se les olvide de darle like, comentar y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba video, les llegue la notificación a ustedes. Y no se les olvide de seguirme en mi Instagram, que ahí subo cosas de vez en cuando. Y yo los veo en el siguiente video. ¡Chao!